Anoche informamos sobre el recorrido que hizo la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, a Fresnillo, Zacatecas. Anunció un operativo especial contra homicidios, pero hoy, día siguiente, en el municipio de Jerez se dieron enfrentamientos, balaceras, otra vez casas baleadas, una incendiada, se suspendieron las clases. Luego de los ataques vino un operativo con policías estatales, guardias nacionales, soldados, pero hasta hace unos momentos no había detenidos.